Rosa morado, rosa café, rosa no sé qué, pero me encanta rosa frambuesa. ¿Tienes un labial de un tono un poco subido? No lo tires, te voy a enseñar el día de hoy cómo es que tú puedes llevar este tono un poco excéntrico a un tono neutro. Yo sé que todo es un día nos gana la euforia y compramos tonos así, así que hoy vamos a darle solución a esos tonos un poco subidos y que nos sirva pues el resto del año. Lo primero que tenemos que hacer es tener un delineador para poder delinear nuestros labios porque aparte te voy a enseñar cómo no se te va a correr ese labial y lo vas a hacer que dure todo el día. Lo primero que vamos a hacer, vamos a delinear nuestros labios afuera, ok, lo que es afuera. Yo elegí este tono neutro ya que voy a llevar mi tono rosado a neutro. Ya que tenemos delineado nuestros labios, vamos a evitar que nuestro labial se corra. Lo que vamos a hacer también es en la esquinita vamos a sellarlas con nuestro delineador para así evitar que el delineador, perdón, el labial no se salga por esas líneas. Las comisuras. Así vamos a evitar que nuestro labial se corra por ahí. Vamos a poner ahora lo que es un labial permanente de esta línea que se llama Always. Vamos a elegir un color café o neutro para llevar esa base que vamos a necesitar para darle que se fusione con nuestro color rosado. Simplemente vamos a aplicar en las orillas un poco. Ya tenemos en la orilla nuestro labial café. Vamos a llevar ahora así nuestro labial de colores excéntricos a en medio. Ven como no va agarrando ese tono tan rosado. Y así es como queda nuestro color fuchsia en un color neutro medio medio rosa morado. Y así este tono que a mí me encantó. Rosa morado, rosa café, rosa no sé qué. Pero me encanta rosa frambuesa. Pero me encanta.